Ey, qué bueno que hoy me invitas, entonces yo puedo pasarte a buscar Y tal vez hoy podamos ir a algún lado Ey, se puso justo a llover, entonces no, no queda mucho por hacer Pero quizás hoy sea un día para drogarnos Y si hoy viene el fin del mundo, ¿qué va a ser? Mientras tanto escuchamos esa canción Que ya giró más de diez veces y aún no nos cansó Yo ya voy buscando irme a dormir con la tensión de que vos vas a estar ahí Y la verdad no sé muy bien qué es lo que pasa Y hoy es el día perfecto para que yo diga todo lo que siento Y en cuatro patas vos estás tomando con la luz apagada Ey, la fiesta está por arrancar justo ahora Que te lo vengo a contar todo este drama Que te lance sobre la cama Y ahora no podemos hacer nada Ya no tiene sentido lamernos la cara Nunático y loco Me voy resinando cantando pavadas Y si hoy viene el fin del mundo, ¿qué va a ser? Mientras tanto escuchamos esa canción Que ya giró más de diez veces y aún no nos cansó Todavía no empezamos y ya terminamos Muchas gracias ¿Quién loco ha dado en tekrar?